Si se veía venir, ¿o acaso dudabas de ello? Llevamos años sufriéndolo, pero nos manejan los medios El coste diario sube, el salario se estanca Despidos, paro, sigo sonando con descaro El top manta, ¿cuánto aguanta un sistema capitalista? ¿Dónde queda el punto de vista del artista? De que se nutre uno, sin poner el culo Desalojo, perojo, sigue pagando el precio injusto De bancos y empresas, no hay que mirar más lejos Pero tu padre ya por falta de buscar el trabajo o hijo Pa' que cada mañana te mires al espejo Preguntándote si hoy te darán el contrato fijo No te quejes, pa' juntar a los pocos La policía está pa' protegerles de nosotros No te vas de ella, estarás con el agua al cuello La cagaron ellos, pero no queremos por el pueblo Empresas, enriquecerme, costa nuestra Y el gobierno con ellos, a la cosa nuestra ¡Crisis! Levanta sobre la cuadra, no re engañan El final no contiene el cuento ni para nada ¡Ahora hay una crisis! La mejor uno sabe para qué no ¿Qué es lo que quieren imponer? ¡Miedo! Pero ¿quién tiene realmente poder? No estamos dispuestos a aceptar estar jodidos Esta crisis la van a pagar los que se han enriquecido Acción, movilización conjunta Revolución contra leyes absurdas Inmigrantes, soldados, afectados Por el tema hipotecario, precario Ciudadanos, se revelan La lucha es diaria en la vida cotidiana Nuestra batalla es visible y tenemos ya la diana Nos dirigimos a Europa Lo anunciamos al mundo Ahora es el momento Ahora es nuestro turno Podrán llamar los hijos del apocalipsis Está claro, nosotros no pagaremos la crisis ¡No! ¡No! ¡No la pagaremos! ¡No! ¡No! ¡No la pagaremos! ¡No! ¡No! ¡No la pagaremos! ¡No! 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 ¡No la pagaremos! ¡No pagaremos la puta crisis!